¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí Chechar con el first look de hoy que será de Evil Bane, otro juego que me recomendaron ustedes, ok? Me metí a ver las screenshots de este juego y ¡wow! ¡Qué juego más bonito y con bastante acción! Bueno, es un hack en Slash, entonces si ustedes son de ese tipo de juegos, a descargarlo, pesa creo que 100 megabytes, entonces bueno, ustedes ahorita están viendo que yo lo voy a jugar desde la PC, sí, porque no quiero descargar mucho, me va a llenar el celular. Vamos a ponerle Chechar, ok? Qué bueno que el juego está en español, sí, sí. Usar Chechar como alias, aceptar, ok, vamos a ver qué tal... ¡Ah, carajo! ¿Y hay un Chechar? ¡Joder! Pongámosle Chechar 24. No sé por qué siempre pongo el 24, pero bueno, así en todos los juegos. Vamos a darle a aceptar a... ¡Miren! ¡Shit! Esto me recuerda a Archlord... ¡Damn it! O a las armaduras de... de Lineage, ¡carajo! ¡Vango es este! Tiene habilidades físicas excepcionales. ¡Vango! Tenemos a esta que es Kara, la princesa elfa. Kara pone mucho énfasis en el equilibrio. Aunque su defensa es débil, ok. Y este tipo es Luke Skywalker. Es un personaje que usa el lightsaber. No, mentiras. Vamos a escoger a Luke, ok? Sí, sí, sí. Vamos a escoger a Luke. Bueno. Qué malo que son los 3 clases. Me estoy fijando que todos los MMORPGs para móvil tienen personajes y uno no puede cambiar de sexo. Es lo que estoy viendo, pero bueno. Toca para jugar. Aquí dice... Toca para jugar, dice. Hay un prólogo, pero no lo vamos a leer. No lo vamos a entrar al juego. Ay, miren, hay una historia. A ver si me puedo saltar esto. No sé si saltármelo. Qué pixeleado su espada. Mejor la mía, ¿verdad? Ok, están hablando. Hay una historia. Ok, vamos a saltarlo eso rápido. ¡Ajá! Vamos a ayudar. Esta intro me recuerda a la Dragon... Dragon Nest. ¡Listo, chicos! Ya me puedo mover con el WSD. Ok, entonces, bueno, ya. Está todo bien. No podemos... ¡Ay! No podemos girar la... la cámara. No podemos. Apreto clic izquierdo y no, no pasa nada. Bueno, no importa, no importa. Ok, ahora... Esta... ¡Se va a caer! ¡Obviamente! ¡Ah! ¡Justo así es la intro de... de Dragon Nest. Ustedes saben. Aunque eran goblins. No sé si estos son goblins también. Pero la verdad sí parecen goblins. Vamos a usar skills. ¡Holy shit! Vieron cómo les tiré el escudo. Este... ¡Escudo volador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Este está épico. Vamos a poner este skill. ¡Oh, my fucking God! ¡Qué buena estuvo eso! ¡Oh, my God! ¡Vieron! ¡Vieron eso! ¡Invoqué un demonio! ¡Fuck! Este juego... ¡Ja! Es una locura. Aquí dice... Botón autobatalla. Pero yo no quiero autobatalla. Ok, ya... 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 Bueno, ya sé que se puede autobatalla. Pero ¿para qué va? El chiste es disfrutar estos skills. Vamos a invocar a este putazo. Y que pelee por mí. ¡Ja, ja! ¡Wow! A ver si aprieto dos veces adelante. No, no tenemos como un... Un sprint. Vamos a poner el escudo aquí, ¡Juas! Ok, no sé por qué el autocombate se puso solo. Ok, ¿y esto qué será? Ah, es como... Un salto, ¿verdad? Ok, vamos a probarlo otra vez, ahorita. ¡Sí! Ok, vamos a tirar el escudo de estos putitos. ¡No! ¡No alcanzó! Ok, vamos a hacer esto, ¡Juas! Ok, vienen estos. Le quiero tirar el escudo. ¡Wow! ¡Está súper genial esto! ¡Oh, my fucking God! Muchas gracias a los que me recomendaron este juego. Ok, bueno, me están recomendando un montón, pero... Como solo subo uno al día... Me voy a tardar, ok. Me voy a tardar. ¡Oh! ¡Un orco! Estos orcos me recuerdan a los del Señor de los Añinos. A los orcos de Peter Jackson. Ok, tú vas a poner a alguien de tu tamaño, bastardo. Mira, a ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ja, ja! Ok, aquí muere. Aquí con un escudazo. ¡Ja, ja! ¡Damn it! ¡Ay, qué sexy está este juego! Ya estuvieran descargándole. Ya estuvieran. ¡Oh! ¡Ay! Ya pensé que me iban a abrazar a mí. ¡No! ¡No! No me vas a dar ni un besito. Recompensa. ¡Exacto! ¡Listo! ¿Ahora qué sigue? ¡Wow! ¡Miren esas armaduras! ¡Ay! ¡Negro todavía! ¡Shit! Este está bien, bien épico, gente. Bueno, tenemos más morras. Tenemos aventuras. Pero este tipo quiere hablar conmigo. Entonces, hay que... Ni modo. Modo aventura. En el modo aventura seguirás la narración y recibirás recompensas. Toca aventura para entrar. Tenemos más morras. Y... Estoy convencido de que hay pvp, pero... Bueno, a la fuerza quieren que le dé clic aquí. Y ahora aquí dice temporada 1. Ah, es por temporada. Elige temporada. Bueno. Ni modo que haga el 2 sin hacer el 1. El señor de los anillas. Digo, diabólico. Vamos a darle entrar. Ok. El prólogo era ese. Entonces... ¡Ay! Vaya para... Para... Los que le gustan... Juegos con historia. Y con mucha acción. Hack and Slash. Perfecto para ustedes, ¿verdad? El Evil Bane. Es un juego de Netmarble. Si no me equivoco, Netmarble hizo un juego de piratas también que se llama Uncharted Water. Creo que algo así. Ay, miren que sexy esa... ¡Oh! ¡Qué guapa! Y seré... Seré hermoso yo. Es que ese casco no me deja ver. Ese soy yo, ¿verdad? Ok, ok. Viene algo, viene algo. ¿Qué? Oh, Dios mío. Va a pelear contra el diablo. Ah, ok. Ese tipo va a pelear. Ahí murió. Ahí murió, miren. Ok, aquí. Aquí estará insegura. Ah, que yo soy Luke. Yo soy ese. Ok, reina. Esta es una reina. Ok. Tirarle el escudo. Lo que me sorprende es que... Tengo estos skills ya tan pronto. Ok, que montón de soldados muertos. Guau, que con estos skills soy... Invin... Invincible. Sí, soy invincible. Con estos skills. El tipo no me va a hacer nada con estos skills. Ya van a ver, ya van a ver. Ok, él también puede invocar. Ok, voy a poner el mío. A ver cuál es... A ver cuál es más mejor. Ese está gordo. Ok, ¿qué está pasando? Escapó. Aún no he acabado contigo. Vuelve y lucha contra mí. Y dice... No, queda. Bueno. Voy a invocar a mi diablo. Es que quiero ver si es cierto. Oh, lo maté de un golpe. Lo maté de un golpe. Esto está épico, gente. Lo abrí. No, no lo abrí. Está censurado todo, pues. Es que con esa barriga que tiene... No tiene oportunidad. Pero vieron. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? No. Morí. No. Morí. Bueno, pues. Es parte de la historia. No es que yo sea noob. Es parte de la historia. Ok, aquí tenemos Forhack. Tenemos tienda también. ¿Qué más? Hay muchas cosas. Ok, ese es mi personaje. Ok, vamos a abrir la bolsa. A ver qué me dieron. Autoequipar. Ok, podemos autoequipar las cosas. Oh, se está equipando todo solo. Sí. Ay, miren la espada. Ya no es la misma. Ok, vámonos atrás. Ok, están los amigos. Para que vean que sí es un juego online. Tienda, pero yo creo que no podemos... No sé si podemos entrar. Ahí sí podemos. Equipo. Paquete de equipo. Ok, ahí me están explicando todo. Aquí dice... Arma sorpresa. Prueba a obtener un arma sorpresa con puntos de amigos. Puntos de amigos. Ok. Ok, me van a dar algo. Ok, a ver qué me sale. A ver qué me sale. Ay, vamos. A cruzar los dedos. Oh, me dieron un set. Escudo. Y espada. Muy bien, muy bien. Ok, ahora sí vamos a darle atrás. Y me voy a equipar esas nuevas cosas. Es que ahorita andando escudos, si se fijan. Y no sé por qué no me dejan. Ahí está, eh. Esto es lo más nuevo. Carajo, déjenme en paz. Ok, ahorita qué quieren. Selecciono equipo para subir el nivel. Ok. Oh, miren, tiene elementos. Esta espada es de hielo. Habilidad de arma. Oh, y las armas tienen sus propias habilidades. Elige el material. Ok, vamos a usar este material para mejorar la mía. Actual y nuevo. Puedes ver las estadísticas de un equipo antes y después de subir el nivel. ¿Subir el nivel? Vamos a subir el nivel a esto, supongo. Y voy a perder estas dos cosas. Ah, oh, shit. Qué buena espada tengo ahora, entonces. Ok, ok. No está mal, no está mal. Supongo que esto está equipado, ¿verdad? Sí, es esta que tengo ahí. Tutorial de forja. Conseguido, acepta, recompensa. Bueno, pues, aceptar. Vale, yo quiero una aventura ahorita. O hagamos una mazmorra, vaya. A ver si puedo, a ver si puedo. Ok, aquí estamos. Bueno, ahora vamos a saltar esto. Aquí dice, no podemos esto. Entonces, progreso actual. Toca el personaje para iniciar los preparativos. Ok, vamos a darle. Capitán duende. Botín potencial. Ok, estas son las cosas que me puede dar. Preparar. Ok, vamos a entrar. Aquí dice potenciadores. ¿Esto qué es? Mejora el ataque comprando potenciadores. Compra uno de aumento de ataque, dice. Ok, vamos a comprar uno. Ok, puedo comprar todos, parece. Vamos a darle a la batalla, pues. Entremos a una mazmorra. A ver qué ondas. A ver qué ondas con la mazmorra. A ver si son más difíciles. Y vamos a probar el nuevo skill, ¿verdad? El de hielo. Ahí está. Ok, ahora solo tengo un skill. Ok, ok. Ese era el tutorial nada más, ok. Ahora sí ya vamos a empezar de verdad. Ahora sí me va a costar porque ya no tengo aquí el demonio. Bueno, aunque la vida de estos bichos es bien baja, gente. Vamos a probar mi vinera de hielo. Oh my fucking god. Los congelé. Pero qué genial está eso que las armas tienen elemento. Eso me gusta. Ok, es como un... Un avatar. ¿Qué? ¿Eso era todo? Qué rápido. Capitán duende. Vamos a matar al capitán duende, pues. Vamos a... A castrar a este tipo. Oh. Ya, muérete. Aquí mueres. ¡Pum! Sencillo. Como de calzoncillo. ¿Por qué todos los jefes aquí son gordos? No entiendo. Wow, pero mi armadura sí está bien sexy. Está bien sexy. ¡Listo! Reintentar. Siguiente, me dieron armadura. Ok, muy bien. Muy bien. Creo que es la misma que ando, pero bueno. A ver que sí. Yo creo que podemos hacer... Una aventura más. Vaya, hagamos una aventura más. A ver qué pasa. Aquí dice auto-repetición evento gratuito. Ah, pero yo no quiero hacer eso. Ok, pero mejor salgámonos. A ver si puedo. Ok, listo. Vamos a darle atrás. Atrás otra vez. Ok, ya ahí vamos. Ay, miren este jefe de ahí. Oh, ese está grande. Mazmorras. Vamos a cerrar esto. Ok, a ver. Vamos a darle aventura otra vez. Temporada 1, supongo. Y... Ok, no podemos todavía. Ok, ¿qué onda? ¿Por qué no podemos desbloquear? Recompensa. Ok, no sé por qué. Todavía no se puede. Ok, ¿será que tengo que hacer los tutoriales? Creo que es eso. Pero bueno, gente. Vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Porque me ayudan bastante, créanme. Y bueno, entonces si quieren probar el juego, ya saben que el link va a estar en la descripción del video. Entonces me despido. Como siempre le decimos, no tengan like y adiós.